Vamos a seguir cotorreando, vamos a hacerlo con una cumbia de antaño, una cumbia que nos han pedido a pedir, nos han pedido a solicitar y con muchísimo cariño queremos complacer en este gran programa. ¡Vamos a ir con las maripas de Guatemala! ¡El número se llama y se titula, papá! Señoras y señores, todo el mundo agarrando pareja, vamos a recordar a las cumbias de Centroamérica. ¡Todo el mundo a bailar! ¡Y ahora! La Barranco Manía ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Báinelo! Muchos son criticados, pero otros envidiados. Infernal es el barrio, el barrio mozo oscuro, siempre contigo, barranco. ¡Cuán de mis adictos y aferrados! ¡La Barranco Manía! Para el sonido tropical caribe, la máquina del sabor, Juanito Palomares en el cielo, y Nacé Palomares, el conquistador, Evaristo Palomares, San Miguel Pollo, la banda de MTP. ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Vamos a gozar, vamos a gozar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, vamos a gozar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, vamos a gozar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, vamos a gozar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! ¡Vamos a ganar, esta rica tupia nació para bailar! Un número más. Ya viene el poderoso. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Llega la familia Brito, el izquierdo. Hoy dejamos subiendo a mi papá. ¡El DJ Izquierdo! ¡Ándale, pues! ¡Me vamos a venir! ¡Me estamos a venir! ¡Cómo dicen! ¡DJ Izquierdo! ¡Vamos allá! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡En sonido famoso! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Acábanos! ¡Sí, señor! ¡Acábanos! ¡Dulcerito! ¡Va, para el barranco! ¡Vamos a trabajar! ¡Sí! ¡Vamos a gozar! ¡Esta rica cumbia nace para bailar! ¡Suéltala! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos una cumbia! ¡Que vengan las marimbas sabrosas! ¡Zaubecitos! ¡Hazlo grasa! ¡La barrancomanía! ¡Gracias!